observar a nuestros adultos mayores reconocernos en su historia de vida valorar su experiencia y homenajear su existencia poder expresar todas esas vivencias, esas cosas lindas que uno lleva adentro es maravilloso Entendiendo a mi abue, de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana por Telemedellín, aquí te ves